Toda la verdad del regreso de Bim Bon como la nueva emoción rosa en Intensamente 2. En la primera película Intensamente, Bim Bon fue el amigo imaginario de Riley cuando era pequeña y tenía 3 años de edad. Él solía ser su compañero de juegos, pero a pesar de esto cuando Riley cumplió 4 años lo olvidó, provocando que Bim Bon comenzara a vagar en la mente de Riley sin rumbo alguno y acumulando recuerdos felices en una bolsa sin fondo. Bim Bon fue un elemento clave para la trama de Intensamente, ya que como se vio, Bim Bon se sacrificó para salvar a Riley, permitiendo que Alegría llegara a la superficie con un cohete y saliera del basurero mental. Bim Bon feliz de haber sido de ayuda, le pide como última petición a Alegría que lleve a Riley a la luna por él, y le da su último adiós antes de desvanecerse. Esto sin duda fue un acto muy heroico por parte de Bim Bon, y nos daría a entender como esta sería la última vez que veríamos al amigo imaginario de Riley. Sin embargo, ahora con el estreno del primer tráiler de Intensamente 2, y en donde nos revelaron a las nuevas emociones que aparecerán para esta nueva historia, en la adolescencia de Riley, curiosamente hay una emoción de color rosa, que se parece mucho a Bim Bon, haciendo pensar de cómo se trataría de nada menos que el regreso del amigo imaginario de Riley, pero de una manera diferente y que a continuación te lo iré a muy detalle. Bueno, pues el canal de Sebastián18 nos dijo cómo el amigo imaginario de Riley aún sigue vivo en su mente, debido a que en el libro de Bim Bon, él encuentra historialandia, donde hay otros 3 Bim Bon. Esto fue algo que escribió Riley cuando era más pequeña. Mencionando otra cosa, es que muchos pensaban que la voz que se escuchaba al final de este primer tráiler era de Bim Bon. Sin embargo en realidad, es la voz de Ozzy, de la canción que escuchamos en el tráiler. Pese a esto, vale la pena destacar que la risa de Bim Bon, es muy similar a la de Ozzy. Además de esto, otra cosa que nos ha dejado con mucho misterio, es sobre que esta nueva emoción que será la vergüenza, se parece mucho a Bim Bon, incluso de que si los comparamos, los dos son de color rosa y sus diseños son muy similares. Hasta el momento desconocemos si Bim Bon podría revivir, o si es que acaso esta nueva emoción de vergüenza, esté de alguna manera conectado con Bim Bon. Es importante recordar que las películas de Pixar, en varias ocasiones sorprende a los espectadores con giros inesperados, y quizás esta emoción rosa puede ser una pista de que veremos algo relacionado con el amigo imaginario de Riley. La posibilidad de que Bim Bon regrese, no necesariamente significa que lo haga de una manera sorprendente. Su regreso puede ser a través de pequeños recuerdos que permitan a Riley recordar la importancia de su infancia y de la amistad que tuvo con Bim Bon, siendo algo fundamental para esta nueva etapa en su vida, y como ahora descubrirá muchas cosas nuevas. Desde este punto de vista, se respetaría el sacrificio de Bim Bon, y permitiría que su legado siga siendo significativo en el desarrollo de la historia. Todo esto lo que te he dicho, es lo que he llegado a pensar, lo que sería muy interesante y podría abordar el regreso de este personaje querido, en relación a la evolución de los personajes y las emociones de Riley. Así que déjame saber en los comentarios, ¿Qué es lo que piensas del posible regreso de Bim Bon? ¿Y qué teorías se te ocurren para esta nueva historia? Los estaré leyendo. Recuerda que si te gustó el video, me ayudarías muchísimo si me dejas tu me gusta, si te suscribes a mi canal y lo compartieras con todos tus amigos, ya que estoy subiendo contenido como este que seguramente te gustará. Muchas gracias por haber visto el video, estos son otros videos que te pueden interesar. Bueno, nos vemos en otro video. ¡Gracias!